Bueno, muy buenos días. Aquí está el profesor Luis F. Hoy es un martes aquí en Colombia y estoy aplicando lo que es un esparcimiento prácticamente que es muy importante para mí como instructor tener mi mente clara para poder rendir ante mis alumnos. Entonces, ¿qué les quiero enseñar hoy? ¿Qué les quiero mostrar? Yo, cuando voy por la calle o cuando cojo una piña, quito el cogollo y lo guardo y en estas botellitas desechables entonces la divido en dos partes, hago un roto en la parte del asiento y conformo una copita con la tapita debajo para adentro y conformo una copita. Una copita. ¿Para qué? Para llenarlo de agua. Aquí tengo la gran suerte de que donde estoy viviendo tenemos un pozo. Esto es un pozo de agua, agua natural, subterránea y lo utilizamos para todos estos quehaceres del aseo, del lavado de ropa. Entonces es muy bonito acá, es muy bonito. Esto es casi como rural. Y entonces acá estoy haciéndole el mantenimiento ya con su respectiva agua y ellas crían una raíz. Entonces, después si usted la quiere bajar a tierra, ellas le van a producir, le van a producir lo que es la piñita. Entonces, tengo varias en este momento. Esa la llamo la reina porque es la mayor, la más grande. Y aquí tengo otras que estoy organizando en este momentico. Nada, estamos ahí. La vida no es solo buscar dinero. Entonces, es importante porque íbamos a la tienda y nos llevamos dinero, no podemos comprar para el caldo. Pero sí, invitarlos a que vivamos contentos con lo que tenemos, felices. Aprendamos. Yo siempre digo que el alma se fortalece con el conocimiento. Aprendamos el cuerpo con el ejercicio y el espíritu con la oración. Hoy subía también haciendo ejercicio porque yo me caí hace poco. Algunos me vieron en un videíto por ahí como tranqueando con un palo porque me caí de 3 metros de altura, caí de pie. Pero estuve nomás un desguince en el tobillo. Entonces, de todas formas ya estoy saliendo de él. Entonces, un saludo muy especial para todos. Estoy invitando a mis alumnos para que estemos siempre ahí apoyando a nuestros hijos, dándoles buenos consejos, estar muy pendientes de ellos porque el mundo está un poquito revuelto. Entonces, si los dejamos por allá con el ganado, tenemos problemas. Nosotros, los padres, somos los responsables de quienes lleguen a ser nuestros hijos. Nuestros pensamientos serán nuestros futuros. Eso nunca lo olvidemos. Lo que nosotros pensemos, lo que tengas en tu mente, lo tendrás en tu mano. Bueno, entonces, apoyemos mucho a los jóvenes, a los niños, a los niños cuando están pequeñitos. Y siempre decirles, es muy importante decirles que son los mejores porque ellos son los mejores. Un saludo muy especial del profesor. Saludos a todos mis fans, mis amigos. En este momento voy a subir un videíto sobre bota, botín, porque voy a abrir inscripciones para segundo nivel en diseño y modelaje. Que es donde van a ver botín, bota alta a la rodilla y el zapato apache o guante, no sé cómo lo llamen en su país. Entonces, va a ser muy importante en mi WhatsApp, 317-653-1273. Ahí van a recibir toda la información de los cursos. Es un saludo muy especial y nada, estamos aquí ya casi de vacaciones, en esparcimiento. Y estamos aquí con la naturaleza. Muy hermosa mi planta, muy hermosa. Bueno, un saludo muy especial para todos.